Cuando el hombre sacó la letra C, apareció en el bandón de metro un caballero muy apuesto que nos contó una historia relacionada con el cine. El hombre era de color gris, uno de los personajes de las películas antiguas, y contó que una vez hace mucho tiempo fue actor en una película. Solo tenía que decir una frase. La frase era muy corta, pero como la película se echaba en los cines de todo el mundo, aquel señor viajó a lo largo y ancho del planeta, diciendo siempre la misma frase.